Bueno, vamos a hacer la ferrata de las presas de la Bastilla. Vale, al lío. A ver qué tal, es con una ferrata cortita y la hemos combinado después de hacer un barranco. Vamos a hacer la vía ferrata de Grenoble-La Bastilla. Y aquí tenemos el panel informativo, empezaremos subiendo por aquí, subimos por aquí, taca taca taca, aquí hay dos vías, fácil y difícil, y acabaremos por aquí. Y aquí hay como un circuito, un circuito de entrenamiento y nosotros para arriba. Venga, primer tramo, está bastante alubado, así que tenemos que respetar. Y nada, luego seguimos y ladearemos. Después del primer tramo de subida, ahora, pues nos venimos para al lado, con unos cables que resbalan, que no están grabados. Después del pasito lateral, hay un pequeño puente que tienes que tirar un poquito de brazos, porque el cable está flojito. Pero es así bien. Sí, sí, no hay más remedio. Y después, giramos y seguimos ladeando. Ahí ya se ve otro puente y nos subirá hacia arriba. Y bueno, aquí pues pequeñas presas para los pies y para las manos. Atardecer en Grenoble. Venga, Nuria pasando la maderita, que parece que no están claros en ningún lado, pero aguanta, aguanta. Esa es la madera volando. Sí, sí. Ahí está Nuria pasando. Tiene fuego, es una de las manos. Sí, sí, sí. Después del puente, un tramo corto. Sin presas y aquí ya. Vuelven a tener grafas. Bajamos un poquito y puente de madera. Para seguir ladeando la montaña. Venga, Sin Mano. Si no sirve para nada. Sin Mano, está corriendo. Dice esa mano, Nuria. Y ahora seguimos por aquí. Hay un tramo de bajada, otro de ladear, subimos un poquito y ya se sube hacia arriba. Se sube hasta arriba, no hacia arriba. Hacia arriba se sube siempre. Para que alguien cante. Y ya tenemos escalones. Que aún así tenemos cable de vida. Pero bueno. Tramo 1. Sí. Tramo 1 completado. Y aquí pues te puedes dar la vuelta o la segunda parte de la ferrata. Tenemos un tramo de andar entre el tramo 1 y 2. Llegamos aquí con unas vistas bonitas a Grenoble. Lo que pasa es que ya atardeciendo. Y nosotros hacia arriba. Después de 10 minutos de marcha, aquí tenemos la segunda parte. Este es el planito de aquí. ¿Por el cable de vida? No, por el cartel informativo. A ver, va vía fácil, vía difícil. Derecha difícil, pero claro, no se pone ni bien. ¿Qué es lo que está a ver en la visita? Vale. Vale, el primer tramo que cuesta de llegada a la primera grapa. Tienes que tirar un poquito de brazo. Venga ahí. Sí, es que resbala. Ahí, ya lo tiene. Perfecto. Fuerte acá. Y ahora pues nada. De momento, subida constante. Vale, aquí. Dentro de la subida hay un pequeño flanqueo. Muy light en subida. Y... Que nos va llevando... Ah, mira, aquí ya tenemos la desviación. Izquierda. Tramo fácil. Y derecha. Tramo difícil. Ahora se nos ha subido un poquito el viento. Y da por saco, pero... Vamos a ir por la derecha. Aquí tenemos toda Grenoble. Y aquí decidimos, después del tablón de madera, subimos y aquí a la izquierda la variante fácil. Y nosotros vamos a ir por la derecha, que es un pelín más difícil. Vale. Porque las grapas son lisas. No hay grapas para los pies hasta este tramo. Hasta aquí. Y tienes una ligera subida. Después, venimos por aquí. Y un poquito más de lo mismo. Seguir ladeando. La subida es constante. Y... Lateral. Ahí ya se ve. Todo el rato. Es constante y lateral. Y aquí, llegas a un tablón. Y puedes coger otra vez la variante fácil. Por la izquierda. O... La variante difícil. Por la derecha. Así que nosotros vamos a ir por la derecha. Bueno. Este ya es el segundo trocito. Que bueno, sigue igual. Subiendo y ladeando. Subiendo y ladeando. Y aquí ya parece que se pone más vertical para acabar. No se ve, pero este tramito... Literalmente no tienes pies. Y solo las grapas que están lisas. Así que tiras un poco más de brazos. Y después, aquí solo tienes cable de vida. Y no hay nada. Hasta aquí que tienes una pequeña grapa. No tienes nada. Y la piedra está súper sobada. Así que es difícil... No agarrarse... Al cable. Pero se puede. Y... A seguir subiendo para arriba. Venga, ahí Nuria. En el tramito este de las grapas largas y lisas. Y sin pies. Una piedra que repala lo suyo. Venga, campeona. Sí, repala bastante. Por eso me estirando de brazo. Sí, sí. Venga, campeona. Sí, sí. Este, ya lo tienes. Muy bien. Claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Te hace trabajar. Sí. Este tramito... Este tramito, sí. Una vez bordeas la piedra, tienes aquí ya... No sé lo que es. Si es un puerto o lo que sea. Yo que sé esto. Y... Bajamos. Ahora ya... De bajada. Y aquí... Por aquí se une el tramo fácil. Espera que atardecer tenemos. Por aquí se une el tramo fácil. Y nosotros bajamos para acabar el tramo 2 de esta ferrata. Vale, ahí delante tenemos el último tramo. Que es un tramo fácil para llegar pues arriba. Donde va a llegar. Empezamos el tramo 3. Y ahora es subir hasta ese primer agujero. Última subidita. Y ya está, está ahí. Hasta ahí llega. Vale, ahí tenemos todo el último tramo. Es la subida donde está la limónica. El tramito intermedio. Y la última subida donde está Nuria. Y llegamos aquí. Una de las ventanas de la Bastilla. Que nos solicitan. Hemos completado las zonas de la Bastilla. Ya está, y las vistas de la ciudad. El retorno. Venga, vamos a una pelota de estas. Hola, Monti. A ver. Un retorno curioso de una ferrata. Sí. Sí. Ahora, la puerta. Eh. Hay security, ¿no? Jajaja. ¿Tu puerta de acaso? O sea. No. No.